... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo de los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Giovanna. Hola, buenas noches para todos. Hoy con varios temas para poder ir analizando, siguiendo qué es lo que está pasando con la ley base en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Todavía falta unas 3, 4 horas para que termine la sesión. Vamos con la presentación de las noticias. La noticia principal en Nuevo Mundo es una noticia que no es buena. Es una carta que ha hecho José Villa, Pepe Villa, pero en su rol de presidente del Club UPCN, en donde anuncia, una dura carta, que UPCN no va a ser parte de la Liga Argentina de Volei en la próxima temporada. Principalmente habla de manejos que no son claros, de negocios y de imposibilidad de competir con reglas que termina beneficiando, en este caso, a su edad. Eso que UPCN la vio difícil en la época de Bolívar, con todo el poderío de Tinelli, Asito podía ganar. Ganó 9 campeonatos UPCN, 8 Bolívar. UPCN es el equipo más ganador de la historia de la Liga Argentina de Volei. Puso a San Juan dentro del mapa mundial del Volei. Hoy uno lo ve, hay 4 sanjuaninos en el seleccionado nacional, no solo UPCN, también de obras, la otra gran cantera de la provincia. Pero la noticia, la mala noticia es esto. Quizás es un llamado de atención para negociar cosas otra vez, porque esto ya, al decirlo Villa, ya pasa a ser un problema de la Liga, de perder uno de los principales protagonistas, en donde ahora va a poder negociar algunas cosas que no se podrían negociar, principalmente en forma del campeonato. UPCN hasta un estadio tiene. Lo construyó, lo terminó de construir hace 2 o 3 años, pero la noticia es que está fuera hoy de la Liga de Volei. Patricia. En el marco de la conciliación obligatoria que se desarrolla en la subsecretaría de trabajo, especialmente entre el Colegio Médico y el Gremio de la Sanidad, ATSA, hoy se conoció una noticia bastante importante, porque se había extendido el periodo de negociación por 10 días más. Sin embargo, hoy el Colegio Médico dejó de lado a los gremialistas y se sentó a negociar directamente con el grupo de profesionales. Son 450 a lo que se les adeuda recomposiciones salariales desde el mes de febrero. ¿Qué hicieron? Este 70% que había propuesto el Colegio Médico pagar en cuotas, lo han aceptado por grupos, motivo por el cual dejan de lado la negociación en la conciliación con el gremio y arreglan particularmente ya directamente el Colegio Médico y los profesionales. Hoy hubo un anuncio de Flybondi que va a venir con vuelos a la ruta a Buenos Aires-San Juan. Exactamente. Esto va a acrecentar las rutas que estaban en la provincia de San Juan, y más especialmente en este periodo de receso invernal. Ustedes saben que hace unos días más... Está a partir del 2 de septiembre. Exactamente. Se van a incrementar los vuelos en la provincia de San Juan primero con la aerolínea de bandera, porque comienza con un vuelo más a Córdoba y un vuelo más a Santiago de Chile, que podría ser esta la alternativa después de las vacaciones. Y luego Flybondi con esta nueva alternativa, que son pasajes de cabotaje mucho más baratos, y lo que decía la gente de turismo, que están negociando para ver otros destinos que se sacaron anteriormente, por ejemplo, Salta, el Norte. Bueno, a ver si se pueden restituir, teniendo como variable, por supuesto, siempre el Parque Ichigualasto como atractivo central. La cuestión principal es los porcentajes de ocupación de avión que te piden las aerolíneas. Sí. Por lo general te piden porcentajes muy altos, 70, 80% de ocupación. Si no llegan a esa cantidad de pasajes vendidos, el gobierno de la provincia tiene que poner la plata en la diferencia. Y si uno ve que es un vuelo que la gente lo toma, no hay problema. El problema es cuando son bajos los porcentajes y ahí se hace bastante costoso por parte de la provincia. Lo que se analiza es posiblemente una línea al norte o a Córdoba, más, pero lo que estaban, que llamó mucho la atención, por ejemplo, los vuelos al sur por las empresas mineras, tienen una gran demanda. Ellos contaban que, por ejemplo, durante la pandemia, un vuelo que no se interrumpió nunca fue con el sur y el traslado de los empleados mineros. Giovanna. Sí. Estamos jugando la Copa América, pero falta un mes para que empiecen los Juegos Olímpicos en París 2024. Y hoy te daron dos noticias de dos deportes. Por un lado, el volei ya conoce quiénes van a ser los que van a pertenecer al grupo junto a Argentina, que va a ser Japón, Alemania y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que para los cuartos clasifican los dos mejores y los tres y el que salga en tercer puesto de todos los grupos, digamos, los dos mejores tercer puestos. Hay que tener también en cuenta que dentro del seleccionado argentino tenemos a dos sanjuaninos, Bruno Lima y Matías Sánchez. Y por otro lado, el fútbol. Sabemos que quien representa al seleccionado argentino es la Sud-23. Hoy Mascherano le llegó la noticia que Dibu Martínez no podrá ser parte. Hay que tener en cuenta que aparte de tener jugadores de la Sud-23, se corresponde poder tener tres jugadores de Mallory. Ota, Mendy, Álvarez ya son parte. Ahora hay que ver quién va a ser el tercero. Suena que va a ser un arquero y obviamente que va a ser Rulli. Hay que ver qué va a pasar, obviamente, si le dan permiso o no en los equipos que están. Hablamos de la Copa América, el resultado que fue hoy de las 7 de la tarde. Panamá le ganó a Estados Unidos. Se complica la clasificación de Estados Unidos en local. Sería un duro golpe para los dueños de casa. Y por otro lado, hay muchos argentinos que hoy trataban de negociar las entradas de mañana con Perú de venderlas porque no va a jugar Messi y va a haber la mayoría de suplentes. Con lo cual había perdido un poco del atractivo y trataban de conseguir unos dólares para vender las entradas. Claro, es así. Y obviamente, Scaloni va a tratar de también empezar a probar un poco. Argentina ya está clasificada en los cuartos. Entonces, la idea también es que darle tiempo a algunos jugadores para probarlos cómo juegan. Como dijimos, Messi no va a participar. Acuña fue otro de los jugadores que también supuestamente tiene una lesión. Todavía no se confirma. Pero bueno, veremos quiénes salen a la cancha este sábado a las 21 horas que Argentina se enfrenta a Perú por la tercera fecha. Hubo, Patricia, un caso que impactó bastante que fue en la Costanera en donde sujetos violaron a una mujer que estaba con su pareja y se produjo novedades en el tema judicial. Exactamente. Ayer adelantábamos que se había hecho la rueda de prensa. Dos de los detenidos, de los dos últimos detenidos, que son Abayay y Ojeda, han sido de alguna manera identificados físicamente por la pareja, estos jóvenes de 20 años, específicamente Abayay fue señalado por la joven que fue abusada sexualmente. Queda para ratificar este hecho como autor, este hombre, que se entreguen los resultados del ADN. Y lo que también se está esperando específicamente son los informes de los teléfonos de estas personas, que también implicarían más pruebas, pero la rueda de reconocimiento dio positivo en torno a estas dos personas. Nos acompaña, porque se está realizando en San Juan jornadas regionales de comunicación política e institucional, 27, 28 y 29 de junio, en el Auditorio de Maracosta, en lo que es el anexo de la legislatura provincial. Y están con nosotros dos consultores pertenecientes a Analítica 427 de Córdoba, Leonardo Graglia y Milagros Fayani. También está en la mesa, que vamos a hablar de otro tema, con Roberto Icasatis, abogado especialista en temas de seguro. Con Roberto, en el próximo bloque vamos a hablar de los accidentes de tránsito. La mayoría son de motos y bicicletas los que fallecen, pero son a los que menos se les pide. Si alguien para en el auto, te van a pedir la RTO, te pueden hacer un examen de alcoholemia, pero a los que producen más accidentes fatales, por lo general, no tienen ningún tipo de requerimiento por parte de la policía. Pero queríamos empezar con Leandro y Milagros. Dentro de las noticias, por ejemplo, hoy a las 10 de la noche, hay un debate con la atención mundial, que es el de Trump con Biden, y mucha gente viendo por morbo a ver si Biden se equivoca o no. Hoy todo se pide. Sí, sí, sí. Los debates tienen un poco de eso, de la lógica que hay detrás para ver cómo reaccionan unos a los otros. Se ve también la intención, sobre todo de los propios, está visto que quienes más miran los debates son quienes más consumen político, quienes más clara tienen su ideología, y en ese sentido vamos a ver en Estados Unidos, como en la mayoría de los debates presidenciales, una lógica en la cual van a escuchar para ver qué dice el otro, si se equivoca, si realmente tiene las ideas claras, o si toca la banquina. Uno ve que los debates se fijan todos, incluso en algún momento, ya hace muchos años, en el debate de Kennedy con Nixon, un Nixon con restos de barba, malo afectado, terminó dándole el triunfo a Kennedy. Transpirando. Sí. El impacto de los debates es, como bien dice Milagros, coincido, sobre todas las cosas, reforzar los argumentos de los partidarios, es decir, mi candidato, mi candidata, dijo lo que tenía que decir, estamos de acuerdo, proporcionarles argumentos, mostrar debilidades de los otros, digamos, es decir, mirá, acá se equivocó, dudó, etcétera, y tiene un impacto que es estudiado en Argentina por gente de la Universidad de Buenos Aires, en un proyecto que se llama Pulsar, que es muy interesante, cuyos directores también son Díaz-Acop, vos mencionás este de Nixon, que es muy conocido, hay otro también muy interesante, de Clinton con Bush, en el cual se discutía, se debatía el impacto que había tenido la crisis y la recesión, digamos, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante, porque mientras Bush trataba de, una de las preguntas del público tenía que ver con cómo lo había afectado personalmente la crisis y la recesión, Bush respondía con tecnicismos económicos y con cuestiones como muy racionales, muy teóricas, y es muy conocida la historia, porque Clinton se acerca a la persona que había hecho la pregunta, la mira a los ojos y le dice, ¿cómo te afectó a vos? O sea, la mujer le dice, mira, yo, mi marido perder trabajo, tenemos problemas, entonces Clinton dice, mira, yo soy gobernador de un estado pequeño, entonces me pasa que, ¿cómo me afectó la crisis? Yo vi a toda la gente que estaba en mi estado perder su trabajo y van a ir a hablar con nosotros a ver cómo los podíamos ayudar. Entonces, sufrían carne propia lo que sufrían mis conciudadanos. Y esto es lo que va a pasar. No era importante cómo le pasó a él, sino cómo sentía lo mal que le había pasado. Y esto es lo que vamos a ver ahora en Trump y Biden, digamos, es un escenario, el debate, en donde se van a ver dos formas distintas de construir liderazgo, de construir política, una más disruptiva, una más tradicional. ¿La edad va a jugar en este debate? Ambos son grandes. Ambos son grandes. Por eso, pero dentro de eso es ver cuál está, con fuerza para gobernar, o cuál está ya con alguna facultad de medios complicada. Sin dudas, Trump va a intentar marcar la edad como un factor fundamental a la hora de definir las debilidades de Biden. Y en ese sentido, incluso ha sido a nivel mundial, claro, los memes de Biden durmiéndose, algo que Trump ya ha aprovechado en la campaña anterior, esta lógica de el burlarse del otro candidato y ponerlo en un off-size, si se quiere. Yo creo que lo va a intentar aprovechar. Ahora, el tema en toda campaña es cuál es el encuadre que gana. Entonces, mientras Trump va a querer que Biden se vea como una persona que... Y ya lo va a querer. Sí, exactamente. Biden va a querer posicionarse desde otro lado a partir de la experiencia, a partir de la... El respeto a instituciones creo que va Biden por ahí. Sí. Que para Estados Unidos es importante y lo va a querer mostrar a Trump como que no respeta la Constitución que ellos tanto veneran. Dentro de eso, en la Argentina uno ve las sesiones de la Cámara de Diputados y son debates. Y en debates en donde se van posicionando. Hoy, por ejemplo, dentro de esto uno lo ve que hay políticos que estaban hablándole más al que lo estaba viendo que a los que estaban preocupados por la ley. ¿Cómo lo ven a todo esto? Bueno, hay una... Hay algo muy interesante en lo que vos decís que tiene que ver por un lado con la naturaleza del debate parlamentario en sí mismo sobre todo a partir de la democracia de masas es decir, los últimos años de las democracias occidentales y por otro lado con la lógica de la comunicación política sobre todo a través de redes sociales que han confluido en cierta forma. Desde que el sistema político institucional se alejó de la democracia de notables en los cuales eran los doctores de la sociedad los que iban al parlamento y hablaban entre ellos y se acercó a otro esquema de partidos y ideologías es decir, segunda mitad del siglo XX o siglo XX completo incluso hablar en el recinto no es dirigido de ninguna manera está dirigido ni a los demás diputados porque no se intenta que nadie cambie de opinión con ese discurso ni ni siquiera de hecho se habla al presidente a la presidencia de la Cámara ni ni siquiera al entorno parlamentario en general sino al público destinatario final que es el electorado. Siempre se dice que en los partidos de segunda división del fútbol argentino o los partidos federal los que no son televisados son mucho más difíciles de ganar para los visitantes por una cuestión de que el árbitro puede hacer algunas barbaridades que no podría hacer con la televisación en el caso del Congreso si no tuviese trascendencia que fuesen televisados ¿serían diferentes las sesiones como las de hoy? Y por lo menos sería distinta la posición de los diputados y senadores a decir bueno justifico mi argumento y sé que esto va a dejar un mensaje para alguien digo en las legislaturas provinciales ya quedan cada vez menos pero en los casos en los cuales eso no se televisa no se graba siempre ocurre esto de que pierde calidad el debate y pierde el sentido de a quién le hablo si los demás ya debatimos en comisiones qué es lo que queríamos ya nos pusimos de acuerdo en si somos del dictamen de minoría o si somos del dictamen de mayoría entonces al hacerse televisivo al dialogar con un otro que está viendo desde su casa y demás le da mayor impacto y tiene mucha más presencia quienes logran no solamente mostrarse en la grabación sino también mostrarse más allá quienes logran hacer ese impacto que después va a los medios de comunicación que va a las redes sociales y hacer una estrategia realmente convergente entre las distintas las distintas plataformas que existen actualmente ¿no? ustedes vienen de Córdoba donde hubo un candidato presidencial candidato de un peronismo más tradicional más del centro pero que que en los debates anduvo muy bien pero que no tuvo chances esto tiene que ver con la figura de Schiaretti o con una postura de centro que hoy no es permitida dentro de lo que es unas elecciones en Argentina sin duda el último escenario electoral nacional era un escenario de polarización es decir de dos centros gravitacionales fuertes que atraían la intención de voto de las personas de hecho fuimos a la segunda vuelta en un escenario que si bien arranca fragmentado se termina definiendo una gran polarización que es lo que demuestran las encuestas hoy de apoyo al gobierno digamos 49, 48, 52 depende de lo que vea apoya al gobierno de Javier Miguel mientras el otro lo rechaza esta situación te habla las claras de una polarización en un contexto tan polarizado donde la cuestión estaba puesta en lo mismo de siempre o sea el kirchnerismo el peronismo los que estaban los padres de los fracasos de los últimos años o algo nuevo y algo nuevo en la ley no había espacio por una propuesta discursiva como la que tenía Schiaretti ni siquiera era una cuestión del centro ideológico sino del centro gravitacional es decir casualmente ahora coinciden el centro digamos la moderación digamos pero la moderación con el centro gravitacional pero acá tenemos dos polos opuestos que se definan antagónicamente entre sí pero ahí ¿quién se votó? ¿a Milley o contra el kirchnerismo? lo que se votó fue un cambio al status quo hoy la palabra prohibida en Argentina a nivel de opinión pública es status quo yo lo veo porque escuchaba mucha gente que decía cuando le decía bueno pero Milley ¿qué es lo que te da? no sé pero no quiero esto y el gran atributo de Milley es marcarse como algo disruptivo como algo distinto y que es el gran desafío hacerlo cuando está en el gobierno porque en campaña en tres meses o en seis meses que dura una campaña en el mejor de los casos es fácil ir cambiando y mostrándose disruptivo en el gobierno te volvés rápidamente fácil parte de ese status quo hoy muchos de los discursos de los diputados era bueno hoy va a tener la ley base y empiecen a gobernar claro porque ya no tienen excusa la estrategia general comunicacional y política del gobierno es a nivel agonal de la política reeditar lo que lo llevó al triunfo electoral es decir todo lo malo que a ustedes no les gusta está en un lugar y nosotros somos algo diferente y estamos acá eso llevó del gobierno es los sindicatos protestan es parte de lo malo nosotros somos los buenos las universidades protestan es parte de lo malo porque hay los reactores de la casta que fue el segmento que se trató nosotros somos los buenos eso con éxito distinto o relativo es lo que el gobierno intentaba hacer hasta ahora entonces no le piden gobierno son distintos hasta un liberal que nadie puede discutir como López Murphy como discutía cosas estaba con la casta y López Murphy lo que menos es por parte del kirchnerismo eso tiene tanta utilidad el concepto de casta porque al ser un significante vacío ser un concepto que se lo puede rellenar con lo que venga conforme a las necesidades del momento le permite decir ponerle esa etiqueta a distintas personas de acuerdo a cuál es el adversario o el enemigo que quiere fijar de acuerdo a las circunstancias lo cual es una gran estrategia para poder seguir diciendo la culpa es del otro y la culpa es de ese mismo que te dije en la campaña ¿Ustedes creen hasta cuándo puede durar esta estrategia? porque obviamente uno se ajusta el cinturón y dice bueno está bien me estoy ajustando el cinturón por lo que le han dejado de gobierno los otros y se lo ajusta un poquito más pero en determinado momento va a decir bueno ahora también es culpa del que está gobernando ¿hasta dónde puede llegar esa estrategia? La pregunta del millón Sí yo creo que depende hay que para respondernos a eso que la respuesta no es clara es un poco especulativa digamos hay que concentrarse en los porqués del apoyo a mi ley porque la pregunta en el fondo es ¿hasta cuándo la gente lo va a apoyar? o ese segmento que lo apoya lo va a apoyar entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué lo apoya? y hay un grupo un porcentaje menor que el total de votos que saco que lo apoya en función de una adscripción no ideológica tan fina sino más bien postural es decir a lo que representa y hay un grupo que se agregó en la segunda vuelta más o menos digamos en reacción a lo anterior este último grupo a medida que pase el tiempo va a tener menos incentivos o menos insumos para entender que sus males se deben al gobierno anterior que es lo que hoy responde en la gran mayoría de las encuestas y adjudicárselos al gobierno actual entonces ¿cuánto va a durar en ese grupo? puede durar 6, 12 meses más hasta que se empiece a diluir la sensación de la novedad y por lo tanto de la atribución de responsabilidades de mi malestar actual al gobierno anterior en el primer grupo va a durar un poco más mi ley con sus salidas al exterior ¿evita el desgaste del día a día? ¿evita el desgaste del día a día? puede ser pero obedece para mí a otra estrategia que es querer posicionarse a nivel internacional con un grupo de derechas fortalecido a nivel internacional y le genera una debilidad hay mucha gente nosotros lo vemos por ahí en Focus Group en distintas provincias que trabajamos hay mucha gente que dice está más preocupado por lo que pasa afuera y los viajes al exterior que por la realidad y lo que está pasando acá entonces no tiene un plan no está viendo lo que hay que hacer no conoce la realidad y eso tiene que ver con que descuida si se quiere la casa chica nosotros lo charlamos muchas veces muchas veces pasa con los intendentes que quieren provincializarse y entonces se van de repente a hacer campaña o a visitar otros lugares de la provincia y se olvidan de cuidar a los votantes locales a Miley le está pasando un poco eso por el miedo por la expectativa a posicionarse a nivel internacional le está quedando un poco flojo si se quiere eso porque la gente lo termina viendo como algo negativo sobre todo con esto que decías vos del ajustarse el cinturón y es mientras nosotros nos estamos ajustando él está gastando en viajes al exterior porque uno lo escuchaba al gobernador de Santa Fe a Puyaro en una entrevista con Novarese hace un tiempo y decía no ha hablado nunca con Miley el gobernador de Santa Fe de las provincias económicamente después de lo que puede ser Buenos Aires es más importante junto con Córdoba si un gobernador de ese nivel no habla con el presidente hay problemas y es más el día de la bandera se lo remarcó mire presidente necesitamos obra es decir entonces Miley no ve el día a día pero ya hay personas importantes que se lo están reclamando hay dos o tres puntos coincido hay dos o tres puntos primero es que el presidente en sí mismo lo dice abiertamente además sus acciones lo confirman se siente llamado a liderar a la nueva derecha mundial entonces esto le requiere a cualquier líder mundial le requiere estar en otros lugares participar de otro foro etc se siente llamado a eso participa de eso es feliz con eso en sus propias entrevistas él dice yo soy el segundo o el tercer líder de la libertad a nivel mundial cuando yo ando por la calle en otros países la gente grita libertad o sea se siente llamado y se siente cómodo digamos además en ese rol obviamente como cualquier intendente quiere ser gobernador cualquier gobernador que sea quiere ser presidente descuida el pago chico como decía Emilio Reyes entonces esa es una cosa que le hace perder el contacto otra cosa es que tiene cierto desprecio por la política local lo dijo Guillermo Franco sí y arte se refirió a los políticos argentinos como liliputienses es decir en su imagen mental él es Gulliver un gigante que tiene que tratar con personas en miniatura entonces entre ellas por ejemplo el gobernador de Santa Fe entonces es claro que habla poco y a eso hay que sumarle un tercer punto que es que tiene un equipo de gobierno con muy poca capacidad política a excepción de Guillermo Franco que ahí se explica el crecimiento de los últimos años entonces le faltan interlocutores y capacidad de hablar definitivamente ¿se viene un relanzamiento de gobierno con la ley base? hasta el punto que hablaban de cambios en el gabinete sí yo no lo veo por lo menos hasta ahora ha sido bastante reticente a los cambios en el gabinete sí creo que va a tener que hacer algo que le permita volver a generar esa expectativa que generaba la aprobación de la ley de bases y que había querido en su momento hacer con el pacto de mayo si se quiere decir bueno vamos a hacer un pacto refundacional de la Argentina algo que logre generar de nuevo las expectativas en un futuro hacia adelante eso es necesario porque si no como decíamos la paciencia y la confianza que tiene la gente se le va a acabar ahora si eso va a ser un cambio en el gabinete me parece más difícil porque además con eso no va a alcanzar sin duda empieza un ciclo nuevo en la política y el gobierno de mi ley lo que ha sucedido estos seis meses empieza a dar algunas muestras de agotamiento y entonces vamos a entrar en otra etapa porque algunas cuestiones de opinión pública la inflación empieza a dejar de aparecer como principal preocupación en las encuestas aparece el desempleo aparece el miedo a perder el trabajo como una sensación importante la incertidumbre vuelve a golpear fuerte falta todavía un salto inflacionario importante porque se han vuelto a patear los aumentos en las tarifas de energía se hablaba siempre de los 270 mil millones de dólares que la gente tiene bajo el colchón y todavía no los quiere sacar y no los va a sacar aunque haya un blanqueo mientras no vea un país que puede invertir si sin embargo no los van a sacar para invertir pero mucha gente dice que está usando ahorros para mantener sus consumos diarios y eso ya te abre también una posibilidad que es difícil nos estamos preocupando por el desempleo aumenta el uso de los ahorros para el consumo diario entonces eso habla de algo que en la economía y en la forma de percibir la sensación respecto a cuánto voy a esperar también te afecta porque nadie está dispuesto a invertir en este momento o muy pocas personas lo están sin embargo lo contrario es no solamente no están invirtiendo sino que están usando sus ahorros para el consumo lo cual es perjudicial para el crecimiento de la economía ustedes conociendo bien Córdoba Yallora puede ser una figura nacional teniendo en cuenta que desde hace 15 años candidatos de oficialismo y oposición ya no hablemos de Buenos Aires sino de Ciudad de Buenos Aires incluso hasta los gobernadores de Buenos Aires son de la Ciudad de Buenos Aires a ver lo primero es que frente al presidente Milay que es sin duda el líder de su espacio y del gobierno no hay otra figura equivalente en la oposición es decir la oposición no tiene líderes indiscutidos por supuesto tiene mucha pregnancia en la figura de Cristina Fernández de Kirchner habla de la gente escucha escribe la gente lee lo que dice a favor en contra pero tiene cierta pregencia no hay mucho más si nadie la ve como candidata a presidenta no ella misma ha dicho que no tiene un techo muy bajo sin embargo es lo más parecido que tiene el peronismo a un líder nacional entonces el espacio está lo que sucede entonces digo el espacio para que Yarora sea una figura nacional existe el campo está libre ahora las condiciones las tiene tiene una gestión que viene de hace bastantes años que se sostiene tiene un modelo puede hablar de algunos elementos valóricos que lo hacen diferente a la propuesta de la libertad avanza y también del peronismo de Buenos Aires que se asocia al kirchnerismo etcétera el modelo cordobés que habla del vínculo con el sector productivo con el vínculo con el sector universitario la no confrontación el diálogo hay ahora el tema el tema es que Argentina en general la opinión pública le ha bajado la persiana al status quo y por lo tanto a buena parte del pasado entonces tanto el gobernador de Córdoba como cualquier otra figura que busque transformarse en referencia nacional cuando abra se enfrente a mi ley y la libertad avanza y abra el cofre de herramientas no puede sacar pasado porque si saca pasado no se lo vende a nadie de ese cofre tiene que salir una propuesta de futuro y es el desafío pero del interior como le llaman en Buenos Aires va a poder surgir alguien o es demasiado fuerte electoralmente el AMBA como para que pueda surgir alguien que no sea de ahí no yo creo que no depende de eso es decir si puede surgir alguien del interior de hecho la escasez de dirigentes fíjate que el gobernador de la provincia de Buenos Aires gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene dificultad para transformarse en un obedecen a muchas cosas pero tiene dificultad para transformarse en un referente nacional entonces porque lo que tiene que en su cofre de herramientas tiene que ser más futuro que pasado entonces el que logre encontrar la forma de sintonizar con la opinión pública en esos términos no sé si no va a importar pero va a ser menos importante de donde venga en relación a lo que termine proponiendo la opinión pública siguen hasta el sábado hasta el sábado al mediodía exactamente y dentro de eso hay referentes de todo el país hablando si consultores de todo el país que responden a distintas disciplinas y que estamos analizando y también compartiendo entre nosotros la realidad como decíamos recién hay un montón de preguntas que todavía no tienen respuesta entonces quienes tienen análisis de opinión pública los comparten quienes tienen algunos análisis más desde la política desde la estrategia desde la narrativa también lo comparten y en ese sentido estamos conversando por lo menos entre nosotros para tratar de responder a las grandes preguntas de la Argentina y me imagino con un millet tan disruptivo les ha cambiado incluso algunos estatus quo que hablabas del país también en cuanto a campaña política la campaña a las formas y las herramientas mismas yo así este cofre herramienta para analizar la realidad y trabajar en la campaña política también hay un cofre herramienta y ha habido que revisitar algunas y pensar algunas nuevas de eso se tratan las jornadas también tanto para la campaña como para la gestión voy a proponer que pueda comercializarse la venta de chicos vos le decías están locos bueno en Argentina durante mucho tiempo se buscó el centro discursivo es decir la moderación a ver el peronismo desperonizando la centro derecha siendo el hombre común el soy como vos el soy un empresario multimillonario es Mauricio no era Macri soy un multimillonario pero ando en colectivo se buscó eso y este hombre le ganó a toda esa aparatología mediática y digital siendo un tipo que ni quería ser como vos ni era como vos ni era amigable ni nada iba para la polarización y de ahí tiraba muchas gracias Patricia con quienes estamos en este bloque en este bloque se encuentran con nosotros Juan Pablo Medina que es el gerente de la caja de acción social y Roberto Icazati abogado y especialista en seguros ¿qué pasó en Hachan? en Hachan están viviendo una situación realmente además del viento sonda inusual la gente del automóvil club cargó auto los diferentes vehículos entre ellos las camionetas de la empresa de energía que estaban reponiendo los postes que se quemaron a raíz del viento sonda ¿qué pasó? hubo un inconveniente los vehículos no anduvieron más hay daños se mezcló de acuerdo a lo que explicaron los surtidores el agua perdón la nafta con el gasoil hay como 12 vehículos entre las camionetas de la empresa de energía más los particulares que han sufrido este inconveniente y quedaron varados el enojo no te puedo contar además del viento sonda un enojo total han reconocido que ha sido un error que no han sido culpa de los playeros ni hubo mal manejo sino un problema que es en estos surtidores que dicen que hace unos días los habían arreglado parece que no quedaron bien hablando de Hachaloy no tuvo clases desde el mediodía por el viento sonda en la intensidad del viento sonda exactamente y hablando de clases mañana no hay clases en la provincia exactamente mañana vamos a recordar que todas las escuelas de los diferentes niveles es decir inicial la escuela de educación especial como así también primario y secundario no van a tener actividad escolar porque son jornadas de capacitación para los educadores de toda la provincia tanto de gestión privada como estatal no comprende a las escuelas universitarias y el nivel superior que también estaba comprendido en esta capacitación ellos no mañana van a tener clases normalmente y esta jornada se va a pasar porque están haciendo coloquios y deben terminar de hacer los coloquios nivel superior por lo general en las escuelas como empiezan la semana que viene las secundarias a rendir lo que es la primera mitad del año tampoco los afecta tanto en lo que es el dictado de clases exactamente esto es las chicos algunos por ejemplo las escuelas técnicas comienzas con el Finetec que son las capacitaciones a través de tutorías para aquellos que tienen materias pendientes y no han podido terminar el año tienen las tutorías para que puedan acelerar y rendir bien ya hablaba de estaciones de servicios comunicó el gobierno nacional que los aumentos de luz de gas y de combustibles previstos para julio se pasan un mes más les ha gustado esto de manejar la inflación y creo que por eso están pasando los aumentos para después lo que sí vamos a tener ya en este mes ver las tarifas de los celulares como telefonía y demás se han liberado pero están a un nivel que es bastante bastante acorde a lo que es regionalmente incluso dicen que más allá que liberen tarifas lo que gasta por ejemplo directivien sacarte el servicio les conviene volver otra vez a congelarte la tarifa lo que hay que reclamar que te dicen por favor le ofrecemos tal plan si usted no se va si no reclamas pagas barbaridades hoy la Cámara de Diputados aprobó una ley Patricia Contrero exactamente es un proyecto que ustedes saben afectaba a muchas personas que son deudores de la cuota alimentaria es decir padres que se separaron y quien termina pagando esta separación a veces son los chicos porque no hacen mensualmente este depósito el proyecto de ley era que estas personas que son morosas que son deudores no pudiesen entrar a las diferentes salas de juegos entre ellas los casinos Juan Pablo para eso tiene que estar en el registro de deudores exactamente ahí estuve leyendo la redacción del articulado que se ha aprobado hoy día en la Cámara de Diputados he notado que porque nos han consultado personalmente algunos diputados al respecto y bueno pudimos hacer algunas modificaciones o sugerir algunas modificaciones he visto que las han tenido en cuenta por cuestiones de normativas previas sobre todo y tiene bastante lógica es decir si no tenés plata para darle de comer a tus propios hijos no puedes ir a gastártela en el casino es una cuestión de que siempre va a prevalecer el interés superior de los derechos de los niños y adolescentes que en este caso son los hijos estuve leyendo inclusive que hablaban sobre aquellos que dilapidan su dinero yo creo que no necesariamente tienen ni siquiera que dilapidarlo creo y entiendo inclusive aún más que es el solo hecho de gastar aunque no sea dilapidar alguna parte de su dinero en juegos no puede ser una cuestión superior a que se alimente bien los cuidados y las necesidades básicas de los hijos te traslado una pregunta con cierta lógica que hacía cuando hablábamos con mi señora me decía está bien pero el jugador va a poder irse a Mendoza y va a poder apostar en Mendoza o va a poder ir con los juegos online con los juegos celular y va a poder hacerlo bien este es para juego tradicional digamos bueno ahí tengo doble respuesta primero Argentina es un país que tiene una cuestión legislativamente normativamente hablando que difiere de la gran mayoría de los países y que es que las jurisdicciones provinciales no han delegado esa facultad del control y la explotación de los juegos de azar hasta la centralidad a la nación sino que lo mantienen para sí en ese caso nosotros y nuestros legisladores los diputados han legislado exclusivamente para nuestra provincia y nuestro territorio que es su jurisdicción si quisieran irse a jugar a Mendoza seguramente podrían hacerlo pero bueno es una cuestión inevitable Mendoza tiene sus propias facultades y sus propias leyes al respecto salvo que a futuro y me imagino empezando a imaginarme se hagan convenios entre los distintos poderes judiciales o cortes de justicia y empiecen a no sé si existirá inclusive un cruzamiento de datos de registro de deudores alimentarios es la única se irían en colectivo ¿por qué? porque quienes son deudores de cuota alimentaria no pueden sacar licencia de conducir ah no la pueden robar es verdad eso bueno mira no pueden sacar licencia de conducir es verdad así que en realidad la ley lo que hace es tratar de convencer a quien sea deudor de la cuota a que la cumpla es mucho más doloroso no poder conducir porque si no puede jugar puede ir a Mendoza pero no poder conducir no puede conducir en ningún lado quien sea deudor de la cuota alimentaria no puede obtener la licencia de conducir pero mira te voy a contar con lo cual la sanción ahí es mucho más es mucho más fuerte si se aplica se retienen los carnets también a veces cuando se les quitan cuando van hasta mayo en la provincia de San Juan hubo 427 deudores hasta mayo cerrando estamos hablando de deudores alimentarios pero estamos hablando de deudores que están en el registro es decir debe haber muchos más que están atrasados y no están en el registro de estos 427 que es hasta mayo en ese momento estimaban que la cifra hasta el mes de junio podría crecer en 10 por las presentaciones que se habían hecho o sea que deben haber 437 440 y en crisis imagino que va aumentando ya seguimos hablando porque hay bastantes temas de la caja Roberto planteamos uno ve las estadísticas cuando pasan las estadísticas cantidad de fallecidos motos y bicicletas le ganan a los peatones y autos así es pero a la hora de un operativo al menos yo no he visto que se exija una RTO a motos o que siquiera se le exija cosas mínimas a la bicicleta en la práctica y mucho menos un examen de alcoholemia ¿no sería lógico equiparar las cosas? en realidad la palabra no sería lógico lo lógico sería que se cumpliera la ley no está bien eso sería lo lógico porque la realidad es una base de que hay incumplidores claro hay incumplidores y hay no controladores porque la RTO no es solamente para autos o para camiones la RTO es para automotores acoplados y semirrimolques y en automotores están las motos las motos son es un vehículo automotor y está previsto en la ley porque expresamente dice vehículos es una categoría especial que dice vehículos de menos de cuatro ruedas eso toman las motos y los triciclos mecánicos que tienen que hacer la RTO como cualquier otro es más los autos las RTO para los autos deben comenzar a hacerse después del tercer año de patentamiento original la moto a partir del primero ya tiene que tener la RTO y es anual yo tengo moto nunca en mi vida me han pedido RTO tengo moto hace 30 años 40 nunca en mi vida me han pedido RTO más allá que la RTO tenga 20 años y vos por estar en el tema de seguro sabés que hay mantenimiento de las motos no es el ideal a ver cuál es el sentido de la RTO la RTO no es caprichoso porque se ha demostrado a nivel mundial a veces parece recaudatorio porque cuando vos tenés una provincia 30 o 40% de autos que no podrían circular y están circulando la RTO lo hace el que la va a pasar bueno estás metiendo muchas variables hay 60 mil coches que no podrían circular o sea que si le hacemos RTO los dejas fuera de circulación el costo es enorme punto uno punto dos ¿por qué los dejas afuera? porque no están en condiciones de circular ¿cuál es el objeto el espíritu de la RTO? no es recaudatorio no es caprichoso vos con el vos con el con la RTO verificas seguridad activa y seguridad pasiva del vehículo y la contaminación seguridad activa es la posibilidad de no hacer de evitar accidentes amortiguación suspensión freno luces luces seguridad la seguridad pasiva es la que evita lesiones cinturón de seguridad aire apoyo a cabeza etc si vos no tenés eso obviamente el vehículo no está en condiciones de circular la RTO no es caprichosa y alguien puede tildarla de recado autario pero es absolutamente necesaria eso nos indicaría que un vehículo está en condiciones o no de circular las motos necesitan la RTO claro que la necesitan porque hay vehículos que no están en condiciones por sus neumáticos por sus frenos por su amortiguación realmente están en estado deplorable algunos vehículos vos los ves en la calle pero en ningún taller de los que está habilitado tiene para las digamos tienen la estructura para revisar cuando vos te metes en la página de RTO de San Juan vos te das cuenta que todo está diseñado y pensado para un auto claro por eso todo lo que se controla que hay un protocolo es para auto la información es para el auto no para otro tipo de vehículos entonces la falencia por donde pasa no lo sé pero la moto debería tener la RTO como cualquier otro vehículo quizás podés hacer con diferentes formas de tarifa porque muchas veces quien va en moto no puede pagar lo que paga una por supuesto por supuesto porque el control de la moto es mucho menor que el control del auto y si vos buscás seguridad tenés que ver cómo lo podés hacer por supuesto los siniestros mayores de las víctimas son motos bueno más de la mitad de los muertos tenemos 4.500 muertos aproximadamente 37 en la provincia de San Juan bueno cada 2 horas se muere una persona por accidente de tránsito el costo del hospital en la atención de heridos es mucho mayor que poder subvencionar por supuesto bueno son todas las variables extras que son adyacentes al accidente de tránsito por ejemplo el costo que le genera al estado la atención primaria de un accidente porque como el único hospital con emergenciología es el Rawson lo paga el estado todo eso va para al hospital Rawson más del 50% de los accidentes de tránsito las muertes por accidentes de tránsito son producidos por motos más del 50% motos y ahora sumar bicicletas porque se han sumado muchos vehículos de dos ruedas así es referencia al alcohol yo lo he discutido también en diferentes ámbitos porque cuando yo digo que al ciclista se le tiene que hacer alcoholemia abren los ojos como un dos de oro el ciclista pero a qué daño puede hacer el ciclista el ciclista puede no solamente hacerse daño a sí mismo si está borracho sino hacer que otro otro usuario de la calle como una moto o un auto por esquivar a un señor que esté haciendo S pueda tener un accidente y la realidad es que la ley en eso es absolutamente clara porque la ley tiene un año del año pasado la ley de tolerancia cero que convirtió el artículo de la antigua ley de tránsito que no ha adherido San Juan San Juan sigue con 05 autos 02 motos motos y las bicis no, no están las bicis no están previstas como bicis San Juan tiene la ley original era 05 de autos 02 para motos y 0 para profesionales que es el primer gran contradicción porque el 05 es absolutamente discrecional no tiene ningún sustento médico médico clínico es absurdo el 050 ese de hecho de las 23 provincias solamente 5 mantienen se mantienen con esa con esa postura original y 18 ya están encauzándose hacia la racionalidad que es la tolerancia cero para conducir porque no hay ningún sustento que justifique el 05 porque la propia ley es absolutamente contradictoria cuando te dice 05 para vehículos para autos 02 para motos y 0 para profesionales cuando vos planteas inclusive lo ha discutido con funcionarios judiciales y con legisladores donde está el argumento y que el 02 es para las motos y las motos tienen dos ruedas y necesitan equilibrio que significa que con 0405 está afectando el equilibrio pero si puede manejar un auto y el profesional y el profesional no lleva niños lleva pasajeros tiene que estar en 0 ah o sea que significa que 015 o 020 ya la está afectando porque si no sería 05 para todos la realidad es que del 015 en adelante 015 en adelante ya nuestro cuerpo muestra señales de que está afectado entonces por qué no se le hace la bicicleta ojo y algo que te lo he dicho siempre eso no quita que lo mismo se puede controlar porque la gran cantidad de los accidentes tienen más de 05 y van circulando es decir si no controlas puede ser de 0 o 02 permitime que disienta lo primero que tenés que hacer es controlar claro pero vos me decís los accidentes son más de 05 los accidentes son más de 05 porque se miden el accidente a partir del 05 si vos mira la realidad es que nosotros no podemos saber cuál es la consecuencia pero tendrías un amplio campo para controlar que no se controla por supuesto pero la realidad es que una persona que tiene 030 o 040 que ya está afectada vos no si lo controlas vos lo dejas ir para vos no es un sujeto de estudio no es una contravención porque no es ni siquiera contravención en algunos países sería delito nosotros convertimos la contravención en delito cuando la consecuencia del alcohol genera alguna lesión o alguna muerte en realidad mientras tanto es contravención en San Juan 05 o en Mendoza o en Misiones Corrientes Santa Fe que son las únicas provincias del país que tienen esta graduación el resto del país provincias viñateras provincias Córdoba tiene hace 12 años que tiene tolerancia 0 12 años hace que tiene tolerancia 0 ya seguimos hablando en el próximo bloque de este tema vamos a seguir hablando también de en este caso los préstamos de la caja de acción social Patricia alguna información vamos a recordar específicamente que hoy también en la legislatura fue aprobado el primer tramo de lo que va a ser la ciudad judicial esto estaba en carpeta dice que ha logrado el apoyo del poder ejecutivo y también el pedido de la corte así que vamos a ver el primer tramo sería edificio 9 de julio eso es lo que quedó en duda porque el frente del hiper eso está puesto hay que corroborar cuál va a ser la etapa que se va a hacer porque esta mañana dijo se aprobó porque ya tenía la mayor parte de la carpeta hecha el problema el problema el problema es que la incógnita ocupar el terreno que está frente al hiper es desmontar la antena de Radio Colón la ex antena y eso no hay manera todavía de ver cómo se puede desmontar con plata hay que traer con mucha plata exactamente hay que traer empresas internacionales con grupos internacionales un tornillo de esa antena que fue puesto tiene más o menos mi tamaño y más peso y mucho más peso seguimos con Juan Pablo Medina que es el gerente de la caja de acción social con Roberto Icazati que es abogado especialista en seguros Juan Pablo la otra vez decías que ibas a actualizar lo ibas a hacer la caja actualizar los montos de préstamos ¿han podido hacerlo? sí por supuesto el 6 de mayo primero te corrijo es presidente de la caja de acción social presidente perdón y sí lo pudimos hacer era creo que lo dije en ese momento uno de los desafíos más importantes que teníamos pero lo teníamos que conseguir en breve en el menor tiempo posible porque ya era un reclamo y era una necesidad habían pasado casi dos años desde el último incremento de los montos y esas líneas ya no habían perdido el sentido para la gente para aquellos empleos públicos que pueden acceder a esos préstamos era demasiado trámite para los montos finales ni siquiera era porque era demasiado trámite ya el dinero no satisfacía las necesidades así que bueno en cuestiones de gestión de tomar decisiones de ver de qué manera recaudábamos más qué gastos eran más importantes qué gastos eran menos importantes a los pasados cinco meses un poco menos de cinco meses pudimos dar el anuncio de incrementar entre las cuatro líneas de crédito más o menos te puedo hacer un promedio casi un 400% entre las cuatro líneas de crédito algunas subían más algunas subían menos ¿no? ¿y a qué punto llegaron? y bueno pasamos de la línea de remodelación de vivienda pasó de 500 mil pesos a un millón 500 mil pesos que es un 300% personales la línea bueno personales que es la más solicitada pasó de 220 mil pesos a 800 mil pesos rodados de 280 mil pesos a 900 mil pesos y una línea a la cual le hemos dado prioridad y que trató permanentemente de comunicarlo porque no se le daba realmente la gente no sabía mucho de su existencia es la línea de préstamos asistenciales que viene a solucionar cuestiones de salud cuestiones urgentes cuestiones inevitables donde hace falta el dinero una operación de urgencia o algún gasto que quizás como ya sabemos la mayoría de los empleados públicos tienen obra social provincia y la obra social provincia el máximo que te cubre es el 80% entonces quizás había algún gasto extra que necesitaban cubrir si va a hablar de una prótesis que vale 5 millones de pesos es un monto nosotros por lo menos pasamos de 100 mil pesos a 500 mil pesos que era un 500% y creo que era seguir el lineamiento de nuestro gobernador Marcelo Rego ¿cuántos turnos entre? que es darle prioridad a la salud disculpame ¿cuántos turnos se entregan? porque a veces nosotros vemos que va mucha gente y quizás esto la espera o cómo se agiliza es un promedio por supuesto cuando iniciamos el solo el mero anuncio del incremento hizo que el sistema de turnos online que se otorgaba para préstamos personales bueno tuviera una demanda yo te diría que no colapsó no lo dejamos colapsar en la medida de lo posible porque se estaban entregando turnos a 60 días tuve que tomar rápidamente la decisión bueno vamos a 90 días ya nos preparamos pero en menos de una semana se habían cancelado se habían ocupado todos los turnos se habían agotado extendimos a 5 meses la capacidad de solicitar turnos empezamos a generar un sistema de whatsapp para que la gente de zonas alejadas que no necesita pedir turnos para préstamos personales que estamos hablando de zonas alejadas son 4 departamentos todos los conocemos Calingasta Iglesia Hachal y Valle Fértil para que para que pudieran a través del whatsapp solicitar a ver la posibilidad de poder apersonarse que no tuvieran que hacer un viaje de manera innecesaria y tratamos de hacer un listado con las líneas de remodelación de vivienda y rodado zonas alejadas remodelación de vivienda y rodado ya está este o sea aquel que vaya a solicitar el turno se le va se le va a entregar digamos estar al día si ya estamos más o menos ya estamos bien con eso el tema de préstamos personales que es lo que ocupa el 89% de los préstamos que se solicitan son de préstamos personales ¿por qué? porque no tienen un destino específico y la gente los usa para infinidad de razones ¿no? ¿cuáles son los sectores que más créditos piden? bueno los sectores que más créditos piden porque me llegan las planillas diariamente las tengo que firmar sin lugar a dudas te diría que es educación gente de la policía muchos de los municipios no hay una específica son todos ¿no? son 19 municipios se puede hacer un sistema obviamente para que sea automático pero esto de dar turnos tiene que ver con la capacidad de montos que puede dar la caja claro es una cuestión administrativa y humana digamos de cantidad de personal y lo que se puede hacer pero es un filtro para que puedan ir con los montos regulándolo porque tampoco es un fondo infinito que debe tener la caja para darlo seguro porque lo podrías hacer todo automático y no interviene ni siquiera una persona con inteligencia artificial vos podés dar los préstamos cumpliendo los requisitos si no es todo tan automático es más estamos en charlas con gente de la secretaría de modernización creo que se llama porque en un banco uno ve cuando ya sos del banco te lo dan instantáneamente así son las estafas que también están ocurriendo si lo que pasa es que acá hay ciertos requisitos extras que por ahí tenés que contemplar por eso no puede ser todo tan automático digamos tiene que estar la firma del garante como primer medida recordar que nosotros no les cobramos por un seguro sino que eso se puede ahorrar disculpame Roberto pero ¿cómo es que no cobran seguro? ¿cómo es? hay una falla es lo que tenemos y es una manera ¿qué sucede con eso? es la manera que tiene la caja de otorgar un crédito más blando que cualquier otra entidad financiera digamos no hay gastos agregados que hacen que la tasa sea en definitiva la cuota cuando comparan otra con otra cuota porque no se fijan en otra cosa la cuota de la caja siempre es más económica y más pagable si tienen algo a favor que son recibo de sueldo de los empleos públicos que ustedes lo pueden cobrar directamente seguro por descuento automático cuando son los dos empleados del estado ¿pueden pedir dos créditos diferentes o eso no se puede hacer al cruzar datos? si se cruzan ellos uno es garante del otro ¿me estás diciendo? claro suponte que hay un matrimonio que pide un préstamo ella siendo agente del estado y él también los dos diferenciados ¿lo pueden hacer? sí, sí por supuesto que sí pero tienen sueldo diferente totalmente exactamente dos recibos de sueldo distinto y se pueden inclusive hacer de garante entre ellos vamos antes de terminar con la última pregunta para Roberto Roberto la otra vez dábamos un caso pero un caso más de los que hay una persona por la avenida Libertador el motor estaba antes del museo el auto estaba 60, 70 metros después del museo incluso nos mandaron la grabación quien iba manejando no estaba en buen estado sí, físicamente porque no le había pasado nada el auto respondió perfecto pero tenía signos evidentes de ebriedad la diferencia en ese accidente que hay un muerto o no que justo no pasaba una persona por ahí pero en este caso ni siquiera una contravención no lo sumo una multa en nuestro caso puede ser un delito ¿no es hora de equiparar un poco de que todo sea delito si vas con un grado alcohólico determinado? mira bueno los países más desarrollados porque además son con pena de prisión vos tenés sí, sí es que y no salí vos tenés vos partí de una premisa la persona que toma y toma y toma alcohol y luego maneja es un potencial asesino porque el auto es un arma bueno para el código anterior el auto puntualmente como cosa peligrosa era un arma hoy tenemos otro concepto pero la persona que maneja el auto debe representarse por eso soy tan crítico a veces con jueces o fiscales que no tienen el coraje de imputar en el caso de muerte de domicilio con dolo eventual con la misma pena de un domicilio simple y seguimos con esa farsa de la lesión o el homicidio culposo con lo cual con los tres años por supuesto salen o sea matan a una persona borracho como una cuba dejan a una familia destruida y a los tres días están en su casa no es justo no es justo ni moralmente siquiera para quien autoriza que esa persona salga a la calle si el que maneja sabe que su accionar las consecuencias que puede tener de 8 o 25 años preso seguramente analizaría seguir tomando alcohol antes de antes de manejar ¿Esto se necesitaría un cambio a nivel congreso nacional? Eso no, no hace falta la ley está la ley está lo que no hay es es pero la tipificación del delito para que sea delito no el homicidio con dolo eventual está previsto en el código tiene de 8 o 25 años igual que un homicidio simple exactamente igual la diferencia está en el criterio del fiscal o del juez que han habido casos acá que digan esa persona porque ¿en qué radica el domicilio con dolo eventual? quien tomó tanto alcohol y se subió se puso detrás de un volante para manejar debió representarse en su estructura mental que pudo que puede causar un daño como por ejemplo en este caso si hay un homicidio o lesiones graves o lesiones graves pero si no le ha pasado nada a nadie no es un delito si no le pasó nada a nadie puede ir borracho como una cuba despedazar un auto dejar partirlo en dos y no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque para nosotros es una contravención se convierte en delito cuando se lastima o se mata a alguien los países más desarrollados el solo hecho de subirte un auto el solo hecho de tener de tener algo en el auto incluso aunque no lo estés tomando ya es un delito y te meten preso en los países desarrollados si vos tenés estás arriba de la graduación alcohólica que te permite la ley que en muchos países ya está cero también afortunadamente directamente vas preso vas preso acá tenés que matar a alguien o lastimar a alguien y con la anuencia de muchas veces del sistema judicial la persona que mata o lastima directamente se va a su casa los dos días muchas gracias gracias